Bueno y seguimos con este contacto deportivo 34, pasamos ahora con nuestra figura de la semana, su nombre es Alejandro Coeto y practica karate. Su mamá Rosalba Coeto nos envió este video a través de las redes sociales junto con el hashtag McDonald's ATL y contacto 34. Felicidades para Alejandro. A mi me gusta practicar el karate porque me da fortaleza y disciplina y además tengo mucha diversión. Gracias contacto deportivo por escogerme como la figura de la semana. Presentado por McDonald's. ¡Me encanta! Mucha suerte Alejandro, ya me están diciendo acá que mi futuro, security.